...no lo encuentran, y que ya no siguen, ya, ya... ...depresión severa, y esta que se desespera, lo que está allá afuera... ...creo que el chico que anda por los primeros ahí, no vamos a pasar por los segundos, no? Si, no? Pues, la siguiente es una chica del colectivo Kitamae, también, que se llama Cris, es una rapera... ...también, y primero va a cantar, y luego, como estamos en este mismo... ...pues la dejaremos cantar para relajar como las tensiones, y luego, pues, le puedes dibujar... ...aquí estamos con Cris, del colectivo Kitamae, como lo hemos dicho, somos el colectivo Kitamae de la Tabagadera... ...y aquí presentados los nuestros. Bueno chicos, pues nada, vamos a ver qué sale, porque... ...está bien, eh... ...apoya, no? Vamos a ver las tensiones. ¿Qué? ¿Josía? Sí. ¿Sí? Ah, altas Altas, altas Altas, de divinas cotidas Altas, de quitar mi cañería Hoy me voy a un bicha de la partida Ya no me tenías de esa mi vida La batalla comenzamos Es mi relación Una caja en el siguiente día está tu corazón Vete, no solo para la gente, no es definitiva La próxima vez habrá con que por un poco yo Aquí me van a tener un estado de barrera Tengo corazones a granas y yo hago a mi maleta Las cosas ahora mismo ya no sé lo que quieras Si tú fui ordenado a mí no me la encarga Todos los días, a partir de hoy No estaré a saber qué por lo que quiero y lo que soy Una mujer fuerte, clara, con mucho nariz No es maldita como tú No sé qué te entiendo Te van a caer, pero dime qué es el que Te van a caer, te van a caer, te van a caer En tu vida tú eres sueño Que nunca nos guíes, eso no te gusta el sueño Que no me encuentras, me quieres confundir Lo que veis en tus ojos es mi forma de vivir Pues con tus palabras eternos me vas a caer ¿Tú no digas mi camino? Me cansé de verlo vivir Qué no quiero hacer Tú ya ni dejarles Ya sólo quiero pasearte Quieres nada más bajar Que no es el momento de mostrar el fondo Bueno, muchas courtes arrajamos, tiempo en calle Mírate a la esterfónica y nivel de verdad Si crees que hay quien te quiere, te tiene que marchar Cierra esa puerta, no es marcha atrás Cierra esa puerta, no es marcha atrás Armas Cierra la puerta, marcha atrás Cierra la puerta, marcha atrás Armas, de juguillas bajitas Armas, de ticlátricas heridas Hoy muevo yo quince a la partida Ya no puede tener otra vida Eso es Chiqui Mike, eso es la tabacalera Vivoja Madrid, cabrones Yo no quiero ser tuya ni de nadie Solo quiero pa' ser tranquila por las partes Ya no es el momento de demostrar detalles Yo he pagado muchas veces, ahora ya no hay quien me calle Ahora ya no hay quien me calle Yo no puedo, ahora ya no hay quien me calle Yo, 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 yo Yo, 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 que ya no hay siempre Yo Yeah, atrás Bueno, aquí acabamos Yo soy el señor Y 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 yo soy el señor Yo soy un señor Yo soy el señor Yo soy el señor Yo soy el señor No, 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 no No, no No, no, no No, 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 no No, no Cuarto, nos lo deseas Aguante 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 Tu vas a entrar a la peor Exacto A ver A ver A ver A ver A ver A ver Gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 No se os va a oír, no se os va a oír. Aunque no se escuche, nos importa. Si nos importa si es más alto. Más alto. Mano arriba, ese es el asalto. Entregue todo, por favor. Entregue todo, por favor. Entregue todo, por favor. Si estarás sudando, ya verás cuando le estoy de la cama. Acá nuestro negocio, aquí de Maya es la academia. Ven, que es lo que, no habla mucho, monta voces, entonces vamos a hacerlo. Me cansé de ver el tiempo pasar sin aprovecharlo. Tengo sueños cuando duelo, que tengo que cumplirlo. Me mantengo siempre firme para no perder el hilo. Ya, que ya lo hicimos. Muy bien. Tabacalera, esperen pronto una producción. Bien preparada, algo bien y mejor que lo que han visto hoy. ninguém le ha giveno una producción. ¡Sin de vista! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias ¿Vendrán otros? Lueca y gaza Exactos. Si, si, si. Wow. Esto vamos a hacerlo. Si, si, oye. Si. Wow. Muchas gracias. En este mundo donde el amor es solo Porque hay una gente que enfrenta a la roba Casi que vivo contagiando sus planes Y yo y yo sigo así que puedo preguntarme Ya puedo decir la voz que te esclama A mí me sigo sentando y tomando sus problemas Y me sigo atentando solo esta canción Sin preocuparse, no sirve para los santos Como que estamos siempre en el mundo que está tratando Porque se en el mundo que no conoce la voz No conoce la voz, no es un libro Y en el marzo es una luz que lucha así Lo que he llamado de la democracia Siento preso Hablamos de arte, que no es de la venta Si se perdió, no es del agua Quizás hay una prueba para todo el tiempo El fútbol se va a solicitar, por todo el fútbol Y el fútbol se va a llorar, por todo el fútbol se va a dar Que vaya a darse una vuelta a vuestra mano Pero que es lo que me dice, que es lo que me parece El fútbol no dice 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 La cara oscura y la locura, más de la feliz en el que no habla más nada Con sus sorpresas donde quiero proponer Va a poder hasta todos los segundos, va a mandar a su hacer Vivo no, no es de la guerra, no es de la guerra Vivo no, no es de la guerra, no es de la guerra Abotis la fuerte Rebona desde ahí No puedo dejar de pensar de los días en días No puedo dejar de transmitir con poesía Por si el álbum de la violación, vamos en el homo suelo La raza Aires, con el último el cielo Llego un primapés, con la fantasía La voz popular mientras la poesía Sala toda la cabeza, desde la despreza Pero la luz haces una iteruna, luce ya de todo C infraestructura, desde la timely focus Julio es 12雨? Curió la princesa mezclazera tu No, 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 no. No, 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 no.